hola a todos y nos estamos hoy en el tráiler del gameplay oficial ya lo estoy viendo por higiene vale voy a suscribir y bueno vamos vale vale esto ya parece que es como la celda vale no sé yo pero va a ser una maldita celda ahí donde empezaríamos la campaña o donde empezaríamos multijugador vale voy a parar para comentar vale bueno yo voy a hacer como cápsulas pues para llevarte hacia un lugar vale como las de los robinson vale que te van hacia arriba sabes hacia abajo como un accesor vale yo creo que es como eso me ha ido mal y y y y y o payas y 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 Espero que no sea un Dead by Daylight, ¿vale? Porque si no, es que va a ser una absoluta cagada, ¿vale? Si es como el Dead by Daylight, que eres el villano y tienes que matar a los demás, va a ser una puta cagada, ¿vale? Yo solo quiero que no haya monstruos contra personas, ¿vale? Yo quiero que solo seamos supervivientes los jugadores, ¿sabes? Que no sean monstruos, o al menos que haya un modus, ¿sabes? Que haya un modo de monstruos contra humanos, pues vale Pero al menos que haya dos modos, ¿vale? Que sea monstruos contra humanos, o campaña, que somos supervivientes, no sé si me entiendes Se ve muy bien, ¿vale? Hay que admiterme Hay que no llorar eso Vale, era un tío con una capucha, no sé, una máscara No sé, pero se me da un aire a Bioshock, ¿vale? No sé por qué Pero se me da un aire, ¿vale? Mira, esta parte, ¿vale? Esto, se me da un aire a Bioshock, los carteles y todo eso The Outlast Trials Las pruebas En 2022, ¿eh? El año que viene Pues bueno A ver Parece que habrá el científico, ¿vale? Aquí ya tenemos al científico Que supongo que Nos pondrá la caja Hacia la fábrica de juguetes, ¿vale? O sea, que habrá una maldita fábrica de juguetes Es como si fuera un escenario, ¿vale? De... De... Ferio, ¿vale? Esto ya es un escenario de ferio, ¿vale? Como si fuera una atracción O algo Me parece que habrá un enemigo payaso, ¿vale? Como una motocierra, ¿será? A ver, ¿habéis visto algo? Un momento, voy a poner la cámara lenta, ¿vale? Vale Hay que ver si me parece a Bull Rider No creo, pero bueno Me parece como un laboratorio, ¿vale? Vale Hipnosis Murkoff Vale, vale Todo va muy rápido, ¿vale? Vale, está ahí Estirame Vale Valída Ayían Seguramente habrá hipnotic en el juego, ¿vale? Vamos a ver el escenario, ¿vale? Un momento Vale, parece que no tendrá gafas pegadas aún, ¿sabes? Supongo que no tendrá gafas pegadas Fijo Supongo que se apagará y ya está Vale, vale, espera un momento Parece que habrán trampas Y armas Para atribuir Vale, ya con esto, ¿vale? Con esta parte Yo Me da a ser un señor que va a ser un Dead by Daylight, ¿vale? Como se dice que va a ser una cagada, ¿vale? Solo quiero que la campaña sea muy buena Y que supere a los primeros juegos, ¿vale? Y que sea super épico que estén en el terror O que aparezca Chris Welker En una versión de soldado O algo, ¿sabes? Una versión... Que era la versión de la carta ected